4 horas hackeadas Que no pase nadie, Maki, Maki, todo esta raida Romano, vale, Romano y China Aunque hay un buen truco este, eh, la roda mas loca del mundo Escapa Tira, tira, tira El hackeo mas loco He tanto hackeado, Tekendo He tanto hackeado Hola chicos, en otro video de Maki, Maki De los mejores monstruos mas malvados de Stamble Guys Hoy vamos a hacer un juego de juego En equipos con mi hermano Tekendo Mira, 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 Tekendo y yo somos dos monstruos malvados Tekendo, vamos a hacer una cosa O sea, tenemos que ir a por gente Al que digamos, yo le hago, mira, yo le hago susto ¡Boo! Y tú le pegas, ¿vale? Somos los monstruos de Halloween Teniendo truco o trato Vamos a ir a por el alienígena verde Espera, espera, te voy a dar el susto de primero Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y tenemos que volar la mocha Que no se ha distrazao Es una alienígena Ven aquí, alienígena Espera, que no lo veo, no lo veo Vale, vale, vale No, pero espera, que te voy a dar el susto, Tekendo Que te voy a dar el susto Ahora se ha ido el otro, no, es que ir a por el otro lado Ven, 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 por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Y mira, mira, mira Ahora, dale, dale ¡Boo! ¡Susto! ¡Susto! ¡Dale, dale! ¡Ah, que me he quedado aquí yo! Oye, que yo me he quedado aquí Igual, igual de susto le hago el boo, ¿eh? ¿Le has dado? ¿Le has dado? ¿Le has dado? Vale, 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 vale Pues ahora hay que ir, Tekendo A por el otro astronauta A por el otro astronauta A por el otro astronauta Míralo, el de oro Vale, vale, vale Le voy a hacer el boo Le voy a hacer el boo ¿Cómo gano yo gemas en este reto? Ganamos, Tekendo Ganarás gemas Si me ayudas a conseguir este reto, Tekendo Mira, 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 mira Y... ¿El reto en qué consiste? ¡Boo! ¡Dale, toma! En eliminarlos, Tekendo En eliminarlos ¡Li-li-li-li-li-li-li-li Hay que darnos la caja de ese equipo O sea, que si los elimino y te gano Me lo llevo todo Sí, sí, sí Te daré 5.000 gemas, Tekendo Por ayudarme a hacer este reto Que me gusta mucho Vale, al romano, al romano, al romano No, no viene A ver, a ver, a ver, a ver A ver a quién viene, a ver quién viene, a ver quién viene No viene ninguno, Tekendo No viene a nadie ¿Qué le pasa? Vale, a ver, a ver Mira, mira ¡Boo! ¿Qué han hecho? ¡Boo! ¡Se nos ha escapado, Maki, Maki! ¡No! ¡Se nos ha escapado! Hemos perdido el reto ¡No! Bueno, ya me hemos eliminado antes, Tekendo Se nos ha escapado ahora Tenemos que convertirnos, Tekendo En los monstruos más malvados De todo Halloween, Tekendo De todo Stamberg Guys Eso es lo que queremos conseguir El malvado Has hecho un pacto con el diablo, eh, Maki, Maki Te estás haciendo amigo de Lucifer Tekendo, sí Soy un Frankenstein, Tekendo En realidad, esto tiene más sentido O sea, será más importante en las rondas finales, Tekendo, eh Hay que conseguir que el que, digamos No se pase la ronda final, eh O sea, aquí será Oh, mira, mira cómo corres ¡Holo, holo, holo! ¿Qué tiras por los pies cuando corres tú? A ver, corre Espectacular jugada Corre, no corres, Tekendo ¿Por qué no corres? No estás corriendo nada, eh No puedo, pero si me lo he pasado No, pero si le das a correr, corre igual Ah, no tenía ni idea, macanatas Es que no te estás enterando Vale, en vez del susto voy a hacer el buh, Tekendo Porque si hago el susto me quedo Me voy, me voy, me voy ¡Oh, no! Vale, pues aquí no hay sustos Aquí no hay nada, Tekendo Aquí se anula el campeonato de sustos Y se hace el campeonato de fútbol ¡Sustos a tu pibes! ¡Halloween! De verdad, Halloween ya ha pasado Pero yo me estoy en Halloween ya tres semanas, Tekendo Después de Halloween yo me estoy tres semanas ¿De qué te has disfrazado, Maki, Maki? Pues me disfrazé, Tekendo, de repartidor De repartidor de paquetes peligroso Yo de repartidor de pizzas, zombie Llevaba un paquete con una cabeza, Tekendo Era como un descuartizador Y íbamos todos disfrazados ¿Y tú también vas a disfrazarte? Sí, íbamos todos disfrazados, Tekendo Papá, mamá y yo, los tres iguales Eso no lo he visto, ¿eh? ¡Oh! Porque no viniste a la cena esa que hicimos Que vengo en casa de... Ah, es que está grabando vídeos, Maki, Maki Es que publico ocho vídeos al día ¡Oh! Pues tienes que dejar de publicar vídeos, Tekendo Y venir más a la cena No puedo cenar, Maki, Maki Yo no tengo tiempo ¿Eres un noce, Nicola, Tekendo? No se puede, hay que cenar, ¿eh? Es verdad, mamá, comacu La cena es una de las comidas más importantes del día, Tekendo Es que estaba haciendo un pacto con Lucifer Para ganarte el fútbol ¡Mamá, me tiene un yogur solo! ¿Eso cómo lo hace, Tekendo? Yo tengo una... ¡Quita! Dale, 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 dale Mira, mira, mira Otro golazo, tres a cero ¡Oh! No entra, sí, sí, entra, sí, sí Ah, que estás tú aquí intentando marcarme, ¿no? ¡Ah! Hombre, es que no sé por qué Nunca funciona la estrategia de delantero Pues te quedo, es que porque te das de portero Te quedo, si aquí no funciona, es ser portero ¡Eh! ¡Hala, hala, 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 hala ¡Quieres, hala, le he cortado, fuera! Ha ido fuera, ha ido fuera, ha ido fuera ¡Fuera, fuera de aquí! Voy a pelea Hermano contra hermano En la pelea de fútbol No consigue marcarme ni un gol Este tío es malísimo ¡Toma! ¡Despeje! Podrían venir a meter, ¿no? Toma, he despejado, despejado ¡No, no, 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 no! Se ha metido, se ha metido Un gol, lo vamos a dar por otro gol Sí, pero la tía no ha entrado, ¿eh? Ha entrado la del otro tío, ¿eh? En tu gol no ha entrado ¡No! ¡No ha entrado nunca, sí! ¡Maldito limaña! Vale, te quedo, pues ahora voy a hacerle Un susto a uno Y luego voy a ir a tirarlo A ver si puedo, ¿eh? A ver si puedo Dime a quién A la alienígena, ¿no? Vamos a poner la alienígena todo el rato, te quedo Voy a por él, ¿eh? Voy a por él, voy a por él Vale, susto y puño, ¿eh? Susto y puño, susto y puño Vale, tengo que hacer el susto Deja que me sirve el puño Tienes que puñetearlos a todos ¿A todos? Vale, entonces, ¿solo puños? Vale, solo puños Sin susto, ¿eh? Hago el primer susto Mira, uuuh Ah, no, no me lo hace Uuuh Vale, vale, vale El primero que puñetea O sea, el mimo Toma, el mimo ya está puñeteado Acuérdate, acuérdate El mimo ya está, ¿eh? Oye, el bombero no va a hacer Puñetearlo Pero los bomberos son nuestros amigos Tomando puños Cada puño te da Al policía le he dado Al policía le he dado Al policía le he dado Vale, uy, 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 uy Ay, no, le he dado No le doy Soy un poco malo Haciendo puños Estoy viendo, ¿eh? Ay, si están ahí parados Eh, eh, eh Vale, pingüino Pingüino está ¿Qué me falta? ¿Me falta el futbolista? ¿El futbolista? Toma, le he dado Vale, vale Me falta el bombero, ¿no? El futboliano El bombero me falta, ¿te quinto? No sé Toma, el bombero le he dado Vale, vale, vale ¿Qué me falta? Me falta el mimo, ¿no? Me falta solo uno, ¿no? El mimo, ¿eh? El mimo Vale, vale No está el mimo, no está el mimo aquí En el grupo de cabeza Vale, Anazaka Anazaka ¿Le has dado, le has dado Al pingüino, sí, ¿no? Sí, 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 sí Sol me ha quedado el mimo, te quinto Pero es que se ha quedado muy atrás Pues está totalmente eliminado ¿Otro al pingüino? Toma, ¿otro al pingüino? ¡Y me meto! Antak creía que ganaba Pero no ha ganado Mati, Mati, eliminaki Vamos a la siguiente ronda No me estás ayudando No te voy a dar, te quinto, ¿eh? No te voy a dar Las 5.000 gemas Que te he prometido, ¿eh? Porque no me estás ayudando a hacer el reto Estás ayudando Si te haces cálido, ¿no? Es que me has eliminado tú Siendo el portero infalible ¿Qué quieres que haga? Es verdad, es verdad Pero eso ha sido sin querer Porque eso ha sido Una cosa que el juego nos ha puesto Y que 8, 5, 4, 29 Te quedo 8, 5, 4, 29 8, 5, 4, 29 7 millones De puños Mira, voy a hacer uno muy largo Te quedo, mira Pero no es listo, ¿sí? No Me estás dando un poco de miedo Me estás dando un poco de miedo Me estás dando un poco de miedo Te he caído, lo he hecho súper largo, ¿eh? Hola, ¿cuánto largo puedes hacer tú? Un grito de esos De uuuuuh A ver, espérate ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vale, al oso, te quedo Al oso, al oso ¡Buuu! Ya lo has asustado ¡Dale! Toma, afuera ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó a mí? No me estás haciendo la trayectoria del oso Te quedo, al Invernícola Espera, espera, espera Que le doy, mira ¡Buuu! Ya le ha dado Le he hecho el susto al Invernícola, Te quedo Pero se ha caído ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es que aquí hay una línea recta Imagínate, a ver, ¿dónde estás? Tienes que darle al Invernícola Que ya le he hecho el susto, Te quedo Le he hecho el susto Toma, afuera ¡Oh, oh, oh! Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Toma, a este le he dado Le he dado a uno Le he dado, le he dado a uno Me has tirado, ¿eh? Ha quedado a ti Perdón, le he dado a un robot ahora Teniendo, corre, que te lo pasas No me lo paso por tu culpa Que sí, que te lo pasas, hombre Que estás aquí, mira Toma, los paro, los paro, los paro Tengo que correr, estoy parando Y me has tirado, Maki, Maki Que no me lo paso Que no te he parado, corre, que también Te voy a quedar en plaza ¿Pero qué estás haciendo? Te estoy viendo dando vueltas ¿Pero qué haces, por favor, de correr? ¿Pero qué haces? ¿Has entrado al último? ¡Mujado por los pelos, ¿no? ¡Oh, buenísimo, Maki, Maki! Voy regateando ¿Pero qué haces dando vueltas, tramposa? No querías pasártelo, ¿eh? Le estaba haciendo regates Buenísimo Mira, mira, mira ¡Uh! Pero que no me quieres ayudar ¿O qué? Te quiero que te voy a ir 5.000 gemas, ¿eh? Te quiero que te voy a ir 5.000 gemas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no son pocas gemas, ¿eh? Son 5.000, ¿eh? Tenemos solo dos rondas más para conseguir Vale, aquí vamos a eliminar Te quiero al Mimo Al Mimo otra vez Espera, que le hago el Boo Espera, que si nos caiga el Boo Hay que seguirlo Hay que seguirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Volando al hiperespacio, a la estratosfera ¿Dónde está? Pues vamos a ir a por otro, Tequendo Vamos a por el cocinero A por el cocinero A por Luigi A por el cocinero, Luigi el cocinero El cocinero ¿Dónde está? Se escapa ¡Ah, mira, va con el Mimo! ¡Hola! Tequendo, se nos ha adelantado amigos Son amigos, ¿eh? Amigos, amigos, amigos Los veo peligrosísimos, ¿eh? No, es que aquí no los pillo, ¿eh? El cocinero está caído, Tequendo Hay que ir a por el Mimo Ah, no, y el Mimo ¡No está! ¿Dónde estás tú, Tequendo? Tequendo, ¿dónde estás? ¡No! ¿Dónde estás? No me ha saltado en el planeta ¡Hala! Eso pasa a veces ¡No! Yo me he caído de la plataforma, Tequendo ¿Qué pasa, Magimaki? ¿Por qué pasa? Dime por dónde es porque no me lo paso ¡Me han devuelto al principio, Tequendo! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, no sé por dónde es, Tequendo Espérate, nos hemos hecho ni un susto, Tequendo Es que no estamos entrenados Somos noobs Vale, vamos a esperar Es que no somos monstruos tan malvados, Tequendo Vamos a esperar a alguien en la meta Te voy a decir, Tequendo, que la meta está por la derecha Por la derecha Vale, tengo que dar un puño a alguien y sablo, ¿eh? Vale, vale, mira, mira, mira ¡Pua! Vale, vale, he echado a uno, Tequendo He echado a uno ¡No, no! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Hala! Me he metido por el agujero Magumakum, me ha echado por el agujero de por el en medio ¿Dónde estás? Lo ha visto, no sé Me ha teletransportado por un agujero Que no ha conseguido hacer el susto, Tequendo No hemos conseguido hacer el reto ¡Hala! Sí, mira, acaban por alguien ¡Toma! ¡Oh! Pero están dentro, mira, están dentro Estamos ahí los dos, Tequendo, ¿eh? Somos del color de la final, ¿eh? ¡Hala! No se te ven los pies, Tequendo Estás enterrado en este sitio, ¿eh? Le he dado en todo el mochorrio Ya, Tequendo, pero yo le he hecho al submariniano Le he hecho el puño para que no se clasificara Pero no lo he conseguido Somos unos monstruos de pacotilla Somos los monstruos más fans del mundo, Tequendo Somos unos noobs, monster nubs Monster noobs Vale, vamos a eliminar a quién El mimo ¿Está el mimo todavía, Tequendo? No, hay que ir a por el stardomautiano Pero te quedan en el susto primero, ¿eh? Primero el susto ¿Hasta el mimo? Ah, por el mimo Vale, vamos a esperarlo Vamos a esperar a que se nos cargue el susto Susto, 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 susto Vale, 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 y... ¡Bum! ¡Ya le ha dado el susto, Tequendo! ¡Ya le puedes pegar! ¡Que no le has dado! ¡Que no le has dado a él! ¡No, te me has petado! ¡Pero tienes que darle puño! ¡Tienes que darle puño! ¡Puño, puño, puño, puño! ¡Oh! ¿Ya has dado o no? Estoy esperando ¿Dónde está? ¡Toma! Vale, 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 vale Ahora hay que ir a por otro, Tequendo Te voy a decir a quién Espérate Hay que ir a por la china, Tequendo A por la china No, se ha caído Alonso, lo pasa Se ha caído ¿Dónde está la china? ¡Bum! ¡Bum! ¿No le doy el susto? ¡Bum! ¡Ya le ha dado el susto, Tequendo! ¡Ya le puedes pegar! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, a la china! Buenísima Hay que ir a por el romano, Tequendo, ¿eh? No te quiero decir cómo Pero hay que ir a por el romano ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! Por los pelos Casi no me lo paso, ¿eh? ¡Y el romano, Tequendo! ¡Se nos va el romano! ¡Se nos va el romano! Voy, voy, voy por él Voy a darle susto Yo la llevo, ¿eh? ¿Cómo no? Tienes que puñetearle tú Entonces no le hago susto Le hago puñeta Solo le hago puñeta Puñeto, ¿no? Solo le hago puño Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no lo veo, Tequendo! ¡Que no lo veo, el romano! Que no sé dónde está el romano, Tequendo Que creo que se me ha acabado No, por delante no está Y por atrás tampoco Se ha eliminado Se ha eliminado el romano, Tequendo Vamos a pegarlo Pues solo queda darle un puño a alguien No, al romano ¡Eh, no! ¡Al romano! ¡Aquí ya por el romano, Tequendo! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho, malvado? ¿Qué has hecho? ¡Aaah! Vamos a pegar al romano ¡Es Roma! Esperamos, esperamos Y el romano, espera Aquí no va a llegar, Tequendo Hay que darle el susto más para allá Hay que ir por aquí Mira, montale, montale, montale ¡Ah! Me he caído ¡Hala! No te puedes montar ahí Te caes Mira, ¿viste lo que he hecho? ¿Qué has hecho? Mira, de una, eh Mira, mira, mírame A ver Estoy mirando Desde aquí Mira, mira, mira Desde aquí Estoy mirando A ver ¡Hala! ¡Qué chulo! Mira, mira, mira Pam, y luego Vale, vale Está pronto el romano, Tequendo No, al primero que llega Hay que darle susto al puño, eh Susto al puño, Tequendo Pero vale, viene el futbolista, creo No, se ha quemado La china se ha quemado El mimo se ha quemado ¡Guau, guau! No viene nadie, Tequendo, eh ¿El futbolista? No, se, 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 son tromboñas Son unos químicolas Ahí viene, viene, viene No, el mimo tampoco ¿Pero qué hacen? ¿Por qué se tiran todo el rato ahí? Así es imposible Hacerle sustos Son botacus A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¡A ver, a ver! La china, Tequendo La china, la china, la china ¡Bú! ¡Ya le ha dado susto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que le ha dado susto! ¡Que le ha dado susto! ¿Qué sé? ¡Toma, si no la has dado! ¡Si le he dado! ¡Que va! ¡No, no! ¡Llevan todos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La has dado la china y al puño! ¿No, Tequendo? ¿Eh? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo Vale, vale, vale Le voy a decir al otro puño ¡Toma! ¡Bulísima, buenísima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! Esta es la ronda infinita, eh Vamos a ver cuánto dura esta ronda A ver, a ver, a ver, a ver Que no pase nadie, Maki, Maki Que no pase ahí Tienen el puño preparado, eh Yo ya les he hecho sustos, Tequendo Ahí tienen el puño preparado Aquí, llega, llega, llega No, no llega nadie ¡El mismo, el mismo, el mismo! ¡Toma! ¡Le he dado! ¿Y no? Le he dado así, le he dado así Perdón, perdón ¡La china, la china, la china! ¡No, no! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Pégale, pégale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Vale, vale, vale! ¡No pasa nadie, Maki, Maki! ¿El romano? Vale, romano y china han caído, Tequendo Vale, vale, vale Oh, están aquí, están aquí Mira, se marean Se quedan para el otro lado, Tequendo Se quedan para el otro lado Mira, mira, mira ¡Toma! Romano y china Mareados para abajo ¡Romanina! A ver, a ver, a ver A ver si nos mareamos a todos, Tequendo A ver si pasa alguien hay que hacer lo mismo Es un buen truco este, eh Vale, tú primero y el segundo, eh Tú le das todo Los hemos dejado al helado Tú lo mates y yo lo remates Yo vigilo por si alguno son El futbolista no, no, no viene No, 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 no ¡Oh, oh! ¿Pero qué le pasa, Tequendo? Es la ronda más loca del mundo ¡Mira, mira, mira, mira! Es la ronda de la lava infinita ¿Y cuánto dura esto? La lava infinita no se acaba nunca, Tequendo Así llega uno por más Pero tenemos que dejarlo a todos Somos Frankenshackers Tenemos que dejarlo a todos mareados, Tequendo A todos mareados ahí Venga, va, 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 va ¡Francestein hacker! ¡Eh, mira, se marina, se marina, se marina, se marina! ¡Se escapa! ¡Leno, leo, leo! ¡Llévate, llévate, llévate! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Se escapa Vale, vale, no, no, se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído, vale, vale ¡Mira, mira! ¡Se queda mareado! ¡Se queda mareado! ¡Buenísima! ¡Los tenemos todos castigados! ¡Se está castigado! Este hackeo es buenísimo, eh Este es nuevo, este no sabe nadie, Tequendo, eh ¡Eh, bien! ¡El mismo, el mismo, el mismo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Lléo, léo, léo, léo! ¡Mira, otro, otro, otro! ¡Mira, está reído! ¡Cuatro, otro! ¡Mira, mira, mira! ¡El futbolista! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha dado un bolazo, me ha dado un bolazo! ¿Pero qué le pasa? ¡El hackeo más loco! ¡El hackeo más loco! ¡Vale, nos quedan! ¡El hackeo infinito secreto! ¡Le hackeamos la mente! ¡Le hackeamos la mente, en verdad, eh ¡La china, la china! Estamos en la ronda infinita de lava, eh ¡No acaba nunca, Tequendo! ¡Ronda infinita! No, literalmente puede ser infinita, creo A ver cuántas... 24 horas en lava hackeada, eh ¡Hala! Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Estoy diciendo, es inaudito, eh Faltan dos por mochar, eh Igual si los dejamos aquí Podemos pasear todo el rato Donde queramos nosotros Pero aún pueden pasar dos Eh, mira, mira Mira, pero no, no Vale, vale, sí, sí Es que hay que hackear a esos dos, Tequendo Hay que hackearles en la mente Estos dos aún pueden pasar, Magi, Magi Hay que desconfiarles el cerebro Me he caído, me he caído Somos hackeadores de mente Ahí viene, viene No, 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 no vienen No vienen, no vienen No vienen, no vienen No vienen, no vienen, no vienen Es que están mareadísimos, eh Toma, amigo De hackeate, amigo Amigo, amigo ¡Eh, al futbolista! Uy, casi Casi, casi, casi Lo que no entiendo es ¿Qué les pasa por la cabeza, Magi, Magi? ¡El futbolista, futbolista! Toma, dale, 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 dale Que leo, leo, leo No, no, no No, no, no Vale, vale, sí, sí, sí No, ya está, está, está Hackeado, se ha hackeado ¿Dónde está? Se ha hackeado, se ha hackeado Está listo, está listo ¡Eh, tira, tira! ¡Que la tira, que la tira, que la tira! Toma, leo, leo, leo Pero no le he podido mirar La tira, tira, tira Ya está, ya está ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Están todos hackeados, Tengendo! ¡Están todos hackeados! Vámonos a pasear por el mapa A ver si no se le pasa a nadie ¿En serio? ¡Mira, mira, mira, mira! Nos podemos ir, Tengendo, donde quedamos Nos podemos ir, donde quedamos No me lo puedo creer ¡No! ¡Vamos a cuatro horas hackeadas! ¡Hemos hackeado todos! ¡Y jugamos a los hackeados nosotros! ¡Buenísima! ¡El hackeo más grande del mundo! Pues creo que Tengendo Que vamos a dejar aquí el vídeo por hoy Porque esta ha sido la cosa más loca del mundo Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like si quede imagen con gustos ¡Y hasta la próxima! ¡Y comentaros hackeos nuevos! ¡Woohoo!